La Antigua es un municipio que se caracteriza por su gente alegre y trabajadora. Somos historia, cultura, sabores, tradiciones y paisajes extraordinarios. Durante estos 100 días he trabajado con un equipo de mujeres y hombres que dan todo por su municipio. Con resultados visibles reafirmo mi compromiso. Acciones a la altura de las necesidades de las y los ciudadanos. En esta administración las mujeres siempre serán primero. Impartimos 14 cursos organizados por DIF y el Instituto Municipal de la Mujer. Dirigidos principalmente a emprendedoras. Entre ellos capacitaciones estratégicas para profesionalizar sus negocios. Proyecciones de cine y charlas de empoderamiento. Llevamos a cabo exitosamente el primer mercadito artesanal. Donde participaron alrededor de 30 expositores y contamos con la asistencia de cientos de personas. Somos un gobierno cercano a ti. Ampliamos el horario de atención en todas nuestras áreas. En DIF, la Antigua, brindamos atención a 3.600 personas con nuestros servicios de asesoría purística, atención psicológica y protección de menores. Organizamos un evento privado y emotivo para las 30 parejas que se casaron en las bodas colectivas de DIF Municipal. Además, en menos de un mes entregamos 200 credenciales y NAPAN. En las oficinas de tu ayuntamiento, recibimos alrededor de 3.000 personas cada mes para realizar trámites, pagos y atención necesaria. Nuestra prioridad, el mejoramiento de espacios públicos. Gracias a las cuadrillas de embellecimiento urbano, un equipo con personal 100% del municipio, se da limpieza y mantenimiento a calles, parques, escuelas y zonas de atractivos turísticos. Con el fin de mantenerlos en óptimas condiciones. Con eventos recreativos y deportivos, ayudamos a fomentar la sana convivencia en la ciudadanía. Gracias al apoyo del DIF Municipal, realizamos el tradicional festival del Día de Reyes para las y los niños en cabecera y las comunidades de la Antigua. En donde regalamos alrededor de 3.500 juguetes y llevamos una tarde de juegos, diversión y sonrisas. Por otra parte, con rodadas ciclistas mensuales y juegos recreativos en instituciones educativas, incentivamos la práctica de deportes en chicos y grandes. Desarrollamos el Plan Municipal de Obras para combatir el rezago de infraestructura. Donde creamos cerca de 20 proyectos para este año, esperando ser aprobados por Cabildo. Durante los primeros días de esta administración, bacheamos la carretera de la Antigua, desde el Cocodrilario hasta San Moral y algunas calles del centro de Cardel. A 100 días de gobierno, refrendo mi compromiso por seguir trabajando para que a la Antigua le vaya mejor. Con mejores servicios, más desarrollo y obra pública cerca de ti. Gracias. Gracias.